Para jugar Sonic the Fighter lo primero que hay que saber son los controles, estos son bastante sencillos, con las flechitas te mueves, con la B y te cubrís con un escudito mágico, con la A pegás patadas y con la X le pegás tremenda piña, pero si lo apretás dos veces le bajás todos los dientes y si lo apretás tres veces lo mandás a volar, pero si lo apretás cuatro veces le saltás encima, le rompes la cabeza y te lo coges. Eso va para todos los personajes, pero para poder hacer esto tendremos que desbloquear el poder de la masa, para esto debemos ir al menú, dejar nuestro personaje que queremos elegir y apretar arriba, izquierda, derecha, B y abajo Cristina. Nos vamos a dar cuenta de que funcionó porque empieza a sonar la música de la masa, felicidades, ya sos pro en este juguito, ahora solo te faltan amiguitos con los que caretear tu habilidad, para eso le envías un mensaje invitándolos a jugar a tu casa y cuando estén por jugar le pegas un sillazo en la cabeza, lo tirás al piso y le rompes el cráneo a patadas, después le metes una llave y le doblas el cuello, y le metes tres balazos porque si algo me enseñaron mis viejos cuando yo era chiquito es que no se debe jugar de mano ni siquiera en jueguitos, y recuerden, los ganadores no usan drogas.